Hola, muy buenas, somos Apuestas Tarjetas, somos pronosticadores profesionales, trabajamos en Vestuer, una plataforma de inversión deportiva en apuestas y vamos a hacer un vídeo sobre preguntas y respuestas, vamos a responder a clientes, a todo el mundo que no ha querido hacer una pregunta a través de nuestras redes sociales dejaremos el link por si queréis seguirnos, etc. y en comentarios de vídeos anteriores de YouTube así que nada, sobre todo hemos visto que son preguntas que se refieren a nuestro servicio en inversión de apuestas deportivas y nada, vamos a contestar, vamos a ir contestando poco a poco bueno, tenemos aquí a un suscriptor, nos dice, hola chicos, sobre las preguntas que comentáis, manera de seguir vuestros picks cuando llegamos tarde y no está la línea que tiráis, opciones de otras casas de apuestas y tal bueno, lo pregunta Rubén que lo pone aquí abajo, nosotros siempre en el servicio cuando una línea baja nosotros tenemos apuestas que al mandar la línea baja y tenemos otras apuestas que al mandar la línea se mantiene perfectamente depende del mercado y del momento en el que enviemos si enviamos un early que recibe sacado el mercado tiene menos liquidez y si mandamos una apuesta que ya está asentada después de unos días aguanta perfectamente lo mismo pasa por ejemplo si apostamos a la Champions pues aguanta mucho más que en otra competición con menos liquidez cuando baja y se mueve y alguno está despistado y no nos puede seguir en ese momento o no le da tiempo o tiene otra casa de apuestas, siempre damos alternativa entonces, ¿qué se puede hacer? pues siempre a lo mejor metemos algún bánker y decimos mira, nos gusta el empate no válido del Madrid en el Bernabéu que gana entonces sube la cuota si ya ha bajado un poquito o si se ha movido la línea a lo mejor de 4.5 o 5.0 decimos, el 5.0 también nos gusta, darle igualmente o darle pero bajar el stake o meter, si llevamos más 5.5, meter más 5.5 y más 0.5 tarjeta en la primera parte entonces, siempre en el servicio lo que hacemos es intentar dar alternativas pues para que se pueda seguir correctamente el pick y para que pueda ganar dinero siempre damos alternativas y luego pues también hay gente que tiene sus propios bánkers por ejemplo el Barça de Balón Mano, también lo han dicho o gente que sigue a otros tipsters y a lo mejor ya tienen ahí un partido que lo lleva un tipster y que lo lleva a Stigal, todo lo que sea, que gana, pues a lo mejor meten el empate no válido o el 1x con un pick nuestro para subir cuota eso ya depende también de la experiencia que tú tengas en la apuesta para saber ahí manejarte en esos momentos eso es, pero que nosotros siempre damos una alternativa sí eso es vale, ahora Luis nos dice, nos pregunta hola, una pregunta ¿en qué se diferencia hacer una apuesta en crear apuesta a que hay menos de 5 tarjetas y el handicap asiático a menos de 4.5? por ejemplo en el pick del Madrid de hoy vale, pues bueno, básicamente es exactamente lo mismo vale, eso es luego también tenemos alguna otra pregunta de handicap asiático o tal lo aclararemos pero en el menos de 5 en el crear apuesta y en un handicap asiático de 4.5 es lo mismo en B365 es lo mismo eso es ya luego, pues ahora también distinguiremos un poco porque es verdad, ¿no? que hay 6.0, 5.0, que eso lo diremos esto nos lo preguntan porque hay veces que hacemos alguna combinada y usamos el crear apuesta de B365 que tiene líneas alternativas entonces a lo mejor metemos menos de 5 tarjetas y a lo mejor tenemos un seguidor que apuesta en Winamax o en Leo Vegas o donde sea y entonces en Leo Vegas el menos de 5 tarjetas de Bet es el menos de 4.5 y hay gente que nos pregunta si es lo mismo o si 5 es nulo pero en ese caso, en el crear apuesta, es lo mismo eso es este es Luis llevo apenas dos meses en esto y he escuchado mucho hablar de las limitaciones de B365 que ahora están tan a la orden del día todavía no he recibido ninguna y cada mes tengo un profit de 200 euros ¿cuándo suelen llegar? ¿hay algo que pueda hacer para prevenirla? si existe algún vídeo o algún sitio donde pueda encontrar información te lo agradecería bueno, vamos a contestar sí tío, sí que hay porque al final, bueno, nos podéis preguntar a nosotros la vamos a responder ahora y por ejemplo, también muchas veces Nacho de Vectuer ha explicado y ha dado consejos en el canal de YouTube de Vectuer o sea que ahí también podéis informaros de cosas y es bastante interesante pero bueno, un poco generalizando normalmente, obviamente depende del mercado en el que apuestes no es lo mismo que apuestes a un mercado líquido que tenga, o sea, un mercado de ligas grandes algo más potente o un mercado con menos liquidez de alguna liga extraña fútbol femenino deporte nativo deporte nativo deporte nativo deporte nativo alguna, yo que sé, balón mano de ligas raras ese tipo de deporte suele tener menos liquidez y normalmente las casas de apuestas ahí suelen echar antes a los jugadores luego, obviamente, hay trucos para intentar que esa cuenta las ruedas un poquito por ejemplo, tú puedes tener una cuenta de VET y al principio, en vez de ya directamente te creas la cuenta y te ponen a seguir a un tipster a replicar las apuestas a que te bajes la línea y encima metiendo mercado no líquido pues lo que hace a lo mejor que te pones tú con tu cuenta y vas metiendo 5 o 10 euritos a apuestas que tú realices de la liga española a una combinada de 1 euro de 10 partidos y bueno, vas ahí medio perdiendo ganando dinero pero sin más y normalmente cuando ya vas un tiempecito haciendo eso no sé si un mes o por ahí VET 3 y 5 te da un bono no sé si se llama bono de bienvenida o no sé cómo se llama que te da como de 25 o creo que son 50 euros y es como un bono gratuito para que tú juegues si eso te lo da VET suele significar que quieres que te quedes a ir a jugar y es porque estás perdiendo dinero o porque... no ven un perfil peligroso para ello no ven un perfil profesional ven un perfil lúdico y entonces esa cuenta normalmente cuando te dan el bono ya es que está rodada y normalmente te va a aguantar más y lo mismo tenemos clientes que hemos tenido que a lo mejor han tenido una cuenta que tienen 3.000 euros de apuesta de pérdida o 1.000 euros de pérdida y alguno incluso más y han empezado a seguir a tipsters como nosotros y han ganado bastante dinero y lo que pasa es que esa cuenta como ya era perdedora le ha costado más que le limitan entonces al final ha sacado bastante ganancia no queramos decir que empecéis perdiendo dinero pero bueno al final hay truquitos que suelen aguantar más y luego puedes tener mala suerte puedes ganar poco dinero pero seguir a un par de tipsters que muevan mucho las cuotas y que te limiten también ya lo último influye mucho la cantidad de dinero porque no es lo mismo apostar 50 euros que apostar 500 si apuestas 500 euros por apuesta pues salta más entonces al final depende un poco de la suerte y la limitación esa es algo que no la vas a poder evitar pero bueno hay que intentar ir jugando un poquillo y luego si no tienes bet pues siempre hay otras casas de apuestas y por ejemplo las tarjetas se pueden meter en otros sitios así que al final no se acaba el mundo ahora Diego Diego nos dice buenas noches os sigo hace tiempo a través de Petware y me encantáis la verdad porque además tengo problemas de tiempo y vuestro servicio podría seguirlo sin problema el tema es que acabo de empezar y tengo muy poquito bank ¿habría posibilidad de entrar mediante registro? gracias y disculpa la maestría vale pues bueno Diego muchas gracias por tus palabras y lo segundo si podéis nosotros tenemos os lo dejaremos en los enlaces de abajo a través de registro podéis seguir nuestros pronósticos de manera gratuita vale a nosotros nos dan un pequeño un pequeño dinero y si no hay ningún problema de hecho con gente que tiene poco bank creo que después también lo especificamos con gente con poco bank recomendamos que sea eso si no tenéis un bank muy grande de 500 en adelante no vemos tampoco bien pues que paguéis un servicio entre eso es tenemos Vestuer pues tiene un canal de Telegram que nosotros y otros compañeros nuestros lanzan apuestas de mucha calidad y entre con eso con algún registro va a ir más que suficiente claro tú vas a un registro entra a nuestro servicio gratis y hace crecer el bank y ya una vez que tengas un bank eso es un bank alto pues ya sí pues empieza a pagarnos mesas más y sigue ganando pero al principio a lo mejor pagar un servicio pues primero mejor empezar gratis probarnos 30 días y ver que tal vas eso es también para si coincidimos con vuestro horario con vuestro tal nosotros es verdad que solemos trabajar muy bien eso pero bueno nunca se sabe claro lo suyo es que probéis y si os gusta pues ya si paguéis vale pues bueno Paco aquí nos pregunta Samuel Samuel bueno es que precio tiene el premium nuestro pues mira justamente el premium tiene un precio de 79 euros al mes es un precio que más o menos como está el mercado y con las ganancias que tenemos en la estadística es un dinero que los clientes recuperan y por eso siguen confiando nosotros mes a mes pero obviamente si tienes un bank muy pequeño por lo mejor no te compensa como hemos hablado y compensa más hacer un registro gratuito si tienes un bank de 500 euros para arriba en principio ya debe de compensar y luego aparte tenemos muchas veces ofertas a lo mejor tres meses sale más barato o incluso hay gente que ya lleva mucho tiempo con nosotros y en agosto vaga toda la temporada a un precio más económico le sale más barato el mes y ya está toda la temporada con nosotros porque al final es muy importante seguirnos a largo plazo es decir en un mes podemos ganar o perder dinero el caso es que durante un año entero obtengamos ganancias y rentabilidad en este mundo de las apuestas vale la siguiente Javi Javi nos dice hola que tal tu servicio es seguible en Pinacle no es el mejor vale Pinacle no es la mejor casa para seguirnos pero como complemento a otra si es bastante bueno que pasa con Pinacle que solo tiene una línea vale solo tiene no tiene por ejemplo tiene más o menos de 5.5 no tiene 4.5 3.5 6.5 y claro nosotros es verdad que en algunos picks lo usamos porque hacemos alguna combinada en el que bajamos o subimos alguna línea entonces nos parece una buena idea tener Pinacle porque se saca valor y hay veces que tienen buenas cuotas bastante buenas pero únicamente Pinacle no como complemento perfecto tenemos gente de hecho que a lo mejor no tiene 3.5 y a lo mejor usa 3 casas de apuestas o 4 a lo mejor usa Paz.es Winamax y Pinacle entonces según lo que enviemos pues se van a Pinacle y lo meten ahí o se van a Paz o se van a Winamax que tiene Live entonces van jugando con esas casas y van viendo es un complemento efectivamente está bien vale pues tenemos ahora Mohamed muy buena Mohamed nos pregunta cracks una pregunta diferencia entre estas dos opciones de handicap no logro entender vale es un pantallazo que os lo dejaremos también vosotros lo veréis en el que está el handicap de tres opciones o el handicap europeo verdad y luego está el handicap asiático vale Paco si quieres no eso básicamente pues digamos que nosotros por ejemplo ahí aparece el Almería Barça pues es del año pasado un pantallazo creo básicamente el Almería si tú le apuestas al Almería más uno a cuenta 3-40 en el tres opciones sería como sumarle un gol al Almería entonces si luego el resultado queda 1-2 para el Barça ese gol se le sumaría y quedaría 2-2 entonces ¿qué pasa? que como tú has apostado a que gana el Almería porque está la opción del empate esa apuesta sería fallada porque ha empatado a 2 sin embargo si apuestas en la opción de abajo que la cuota es más pequeña como veis es cuota de 80 en la de 3-40 ese más uno sería nulo y te devolverían el dinero porque no hay opción de empate eso gana uno o gana el otro y si empatan te devuelven entonces Almería más uno si queda 1-2 para el Barça le daríamos un gol digamos extra a la Almería quedaría 2-2 y sería nulo y te devolverían y si por ejemplo el partido quedase 1-1 se le sumaría un gol a la Almería 2-1 y la apuesta sería ganada a favor del Almería eso sería más o menos es algo como que la gente que lo sabe lo tenemos muy claro pero es verdad que genera cierta confusión para la gente la diferencia entre asiático y no es básicamente que hay una opción de nulo que te devuelven el dinero y en el otro en el handicap europeo creo que se llama es o ganado o perdido no hay opción de nulo vale luego nos preguntan por aquí Claude nos dice hola buenas yo no tengo B365 y te voy a seguir en Leo Vegas y un par más que tienen en el mercado mi pregunta es sencilla cuando pones menos de 6 tarjetas por ejemplo si son 6 tarjetas exactamente es roja ¿verdad? vale bueno eso tenemos que hacer justo en la pregunta de antes tenemos que hacer distinción en la casa y si es un handicap asiático o es un handicap europeo por ejemplo en la opción de B365 en el crear apuesta el menos de 6 si hacen 6 es rojo ¿vale? en cambio si tenemos handicap asiático sería como apostar un menos 5 efectivamente es como apostar a un menos 5 con 5 en cambio si tenemos un handicap asiático ¿vale? y pone menos de 6.0 o es un handicap asiático en el que te dan a elegir menos de 6 o más de 6 sin opción de empate ¿vale? ahí si te devolverían el dinero ¿ok? es pues depende un poco de la casa de apuestas por ejemplo la de nuestros seguidores es una pregunta que al principio suelen tal y se la respondemos fácil y se queda rápido pero es cierto que también genera un poco de confusión esto parece un poco lioso pero cuando la gente en el servicio llevan 3 apuestas ya se acostumbran y saben como va las ponemos sobre todo porque son las preguntas que nos hacen mucha gente que entra de nueva y no tienen por qué saberlo entonces nosotros eso lo intentamos resolver vale siempre veo apuestas basadas en equipos a nivel de jugador no es interesante aunque sea un poco más arriesgado este es Carlos Álvarez 20-92 muy bueno pues sí a ver sí apostamos también a jugadores es verdad que nuestro grueso del mercado es la apuesta a equipos a más o menos tarjetas pero de vez en cuando hacemos alguna apuesta a tarjeta a jugador y puede ser muy rentable si la cuota es buena obviamente es complicado justo clavar que le sacan tarjeta a ese jugador pero si se va alto a largo plazo se obtienen ganancias sobre todo lo usamos por ejemplo hace poco acertamos la tarjeta a Carmona del Sevilla en el derbi sevillano que es un jugador canterano del Sevilla que vive mucho los derbis es un jugador muy tarjetero que defendía a un jugador muy desequilibrado antivertical y se pagaba bien entonces le dimos y salió y luego también pues a veces apostamos a ha percibido cuando la temporada se va haciendo últimas jornadas cuando ya tienen los equipos grandes eso ya son secretos pues eso también jugamos un poco con el ciclo con el ciclo de amonestaciones de los jugadores de cómo son porque hay algunos que ya son un poquito reincidentes al final es buscar el valor básicamente que es pues si una cuota se paga muy alto y vemos más opciones de las que presenta pues lo apostamos pero si lo usamos de vez en cuando además os gusta mucho a los clientes se les gusta porque a los clientes les gusta mucho una cuota 4 una cuota 5 el año pasado creo que acertamos a Lewandowski y a Carcelo eso fue impresionante que les sacaba amarilla y se pagaba cuota creo que 5 o así entonces claro eso llama mucho la atención hay valor lo que pasa es que bueno a largo plazo pues bueno tiene también más riesgo es obvio por mucho que no estudiamos los jugadores vale vale a ver 21H dice muchas gracias por la transparencia da confianza para la gente nueva como yo a contratar el servicio ¿qué casas son las mejores para las puestas de tarjetas? vale bueno la mejor es B365 eso es innegable pero luego nosotros nuestro mercado es un mercado líquido y que se puede seguir incluso en físicas vale a lo mejor no pillamos misma cuota pero hay muchas opciones en las que se puede dicho eso pues bueno 1Xbet es una casa de apuestas que nos gusta bastante para esto las cambies bueno Paz Leo Vegas son también Kazumo YoSport hay muchas cambies hay 4 o 5 que son iguales sí y en casi todas en casi todas hay varios mercados y se puede seguir bien ahí ya luego pues si nos ponemos un poquito más específicos cuando salen antes hay algunas que tardan un poquito más un poquito menos pero todas las que hemos dicho son buenas eso lo mejor es que nos preguntéis que nos preguntéis por privado y vuestro caso concreto y os ayudamos porque hay gente que a lo mejor se tira mucho tiempo en VET le terminan limitando y nos dicen oye ahora ¿qué hago? entonces pues a partir de ahí le aconsejamos le decimos mira pues abres de una Canvi abres de un Winamax o un Retabed para dos lives por si a veces mandamos un live abres de pinacle por si lo quieres tener entonces ya y juegas con esas casas o abres de ello que sé a lo mejor nos dicen mira es que yo a las Canvi las tengo todas limitadas porque llevo apostando cinco años pues hazte un Ebingo y un Xbet entonces al final en España hay como 48 o 50 casas de apuestas y en todas salen tarjetas en algunas mejores líneas en otras salen antes en otras después pero se puede o sea se puede y de hecho tenemos clientes que apuestan en física sí o sea que que por poder se puede obviamente vas a pillar peores cuotas y peores líneas pero a largo plazo si sabes apostar y si más o menos te guías de nuestros consejos vas a ganar dinero que es lo importante sí de hecho hace un tiempo también hicimos como un Excel entre nosotros que eso no está al alcance y también fuimos éramos rentables en casa de apuestas físicas obviamente no con el mismo Yel no con un 17% de Yel pero se gana dinero que al final es lo importante bueno vamos con la siguiente pregunta Ignacio Arnedo hola ¿cómo lleváis el inicio de temporada cuando los árbitros cambian de criterios por el inicio de año y las directrices del CTA del comité? yo iba a apostar con datos del año pasado pero lo dejé saludos a ver esto al final obviamente que estamos al día siempre se nos pueden escapar cosas pero bueno tenemos información intentamos estar siempre pendientes de las nuevas normativas de las nuevas actas de las reuniones que ellos tienen cada 15 meses se suelen reunir los árbitros y pues ven por aquí esto tenemos que incidir más esto menos luego también siempre al principio de temporada pues salen nuevas normativas por ejemplo ahora los entrenadores no pueden protestar porque si no va a ser la monetación o las protestas se van a se van a sancionar mucho más con tarjeta que eso lleva siendo desde la Eurocopa pero también en las ligadas se está haciendo entonces al final eso hay que estar muy pendiente y tampoco sirven las estadísticas de por ejemplo lo que comenta el compañero del año pasado solo con eso no va a ganar dinero porque las casas de apuestas ya tienen las estadísticas y no son tontas al final tiene que llegar un poquito más allá esas estadísticas ves partidos a lo mejor tú ves las estadísticas de las palmas del año pasado under pero este año está en descenso no está ganando como el año pasado no tiene el mismo entrenador entonces es un equipo diferente entonces no te puede pasar solo las estadísticas del año anterior tienes que estar actualizado ves partidos y ya está básicamente sería eso sí se nota se nota bastante sobre todo al principio se nota se nota mucho eso y es lo que dice mi compañero esto es un trabajo a multi alcance no por una cosa o por el año pasado hombre está bien está bien tenerlo del año pasado pero no es determinante desde luego Jorge dice teniendo un van de 500 recomendáis seguir más de un tipster muchas gracias por el vídeo muy educativo pues bueno lo hemos dicho un poquito antes un van de 500 para nosotros con un tipster con un tipster incluso con un con V2R con lo que decimos en el canal de Telegram que dejan prácticamente a diario PIC gratuitos gente de mucha calidad lo vemos bien es cierto que ya a partir de 500 un servicio por ejemplo como el nuestro con un volumen aceptable un volumen de PIC no muy grande si se puede si se puede plantear y para nosotros es una buena opción es una buena opción menos de 500 lo que hemos dicho no menos de 500 no más de 500 pero poquito más hay que tener cuidado con el tipster ¿verdad? porque si es un tipster con mucho volumen de PIC un tipster 70 80 100 PIC al mes hay que tener mucho cuidado no por nada sino para hacerlo bien hay que meterle muy muy poquito dinero por unidad y bueno no lo encontramos tan interesante claro también a lo mejor depende del tiempo que tengas porque si si luego tienes muchos PIC pero no te da tiempo no puedes meterlo y luego también lo que se refiere mi compañero del BAN es sobre todo porque si en un fin de semana te juntas con 30 PIC o 40 porque sigues a 6 o 7 tipster o tienes muy poco porcentaje de BAN por apuesta o te quedas sin BAN en un fin de semana estás con los 500 euros invertidos invertidos y es demasiado riesgo entonces al final depende un poco de tu situación y del dinero que tengas efectivamente Agaren61 ¿Creéis que vuestros pronósticos son seguibles en casas de apuestas físicas? muy buen vídeo como siempre cracks el del anterior eso ya lo hemos contestado si se pueden seguir de hecho tenemos clientes en el servicio premium que solo apuestan en física y alguna casa de apuestas puntual que tienen y se puede ganar dinero en física obviamente sí que es verdad que tienes que tener cierta experiencia o cierto bagaje en el servicio nuestro y en los servicios anteriores porque si no es verdad que tienes peores cuotas que tienes tal entonces tienes que jugar un poquito con arrancar media décima de línea más y mandando un 5.0 para lo mejor cuando tú vas a apostar el sábado pues ya está el 5.5 no pasa nada si pillas una cuota decente a largo plazo vas a obtener rentabilidad lo que hemos dicho no vas a obtener un 17% de rentabilidad pero a lo mejor un 10 o un 8 te saca entonces se puede ganar dinero vale Rubén Ruiz nos dice muy bien explicado en caso de ir acumulando ganancias ¿cada cuánto recomendáis revaluar el importe del stake usado? gracias es una cosa muy personal hay gente que va usándolo hay gente que renueva el stake prácticamente por pick que eso nosotros no lo recomendamos quiero decir si él mete si meten un 5% o menos que es lo que se debería ¿no? de nuestro bank a un pick pues si ha ganado 2 lo ajusta ¿vale? y ese mismo porcentaje es el que usa nosotros no vemos vemos eso que es un trabajo añadido que tampoco tiene mucho beneficio y luego también pues tienes que estar más atento es menos pasivo ¿no? y no lo vemos muy recomendable a la hora también de las stats si tú vas reajustando tú estéis constantemente las stats que tenemos nosotros las estadísticas perdona que nosotros tenemos no pueden estar tan bien ajustadas porque bueno siempre hay ese cambio nosotros ¿qué decimos? mínimo que se vaya reajustando de mes a mes ¿vale? y también depende mucho de la cantidad si estáis empezando pues efectivamente si tienes una buena racha y tal pues oye se puede ajustar un poquito al alza la unidad pero bueno si ya efectivamente el interés compuesto ¿no? etcétera también si ya tienes un buen nivel tienes un bank consolidado y estás metiendo bastante dinero al pick por lo mejor no te viene bien seguir aumentándolo por el tema que hemos hablado antes de las limitaciones o porque tú simplemente tienes una buena fuente de ingresos ya con eso te sientes cómodo con tanta cantidad nosotros tenemos clientes que están empezando y que a lo mejor primero meten 20 euros por apuesta luego 30 luego 40 luego 50 luego 70 luego 80 y cada vez van creciendo el bank y van arriesgando que eso tiene su beneficio si hacemos meses muy buenos pues va cada vez más pero luego si te come un mes malo si estás subiendo subiendo bank luego también vas a perder más de lo que perdería alguien que siempre le mete lo mismo a la misma apuesta entonces todo tiene sus pros y sus contras y luego alguien que tiene un bank muy alto a lo mejor tiene un bank de 10.000 euros o de háganos ya mucho dinero y llevas mucho tiempo aportando en las apuestas pues a lo mejor ya solo él le mete siempre 100 euros por apuesta o 200 euros siempre a todo y si te da toda la temporada metiéndole a cada apuesta nuestra lo mismo y no se complica la vida y ya está y a largo plazo pues en una temporada mejor saca 3.000 euros o 3.000 o 2.000 pero eso ya depende de cada uno al final y de tu situación que tengas si nosotros vamos más por lo último que ha dicho Paco siempre y cuando ya sea pues un buen bank es cierto que de primera hombre tampoco te va a estancar siempre en una misma unidad ¿no? en una misma cantidad vale pues tenemos aquí Benítez Jorge Benítez Jorge excelente contenido siempre que puedo vuelvo a ver sus vídeos sigan así compañeros me gustaría que suban contenido más seguido pero no esto es posible ¿no? tengo una pregunta para ustedes ¿cómo evitan las limitaciones en las casas de apuesta? esto creo que ya lo hemos comentado más o menos pero bueno simplemente por encima decir eso que lo del contenido vamos a intentar subir más vídeos más seguidos ahora tenemos pendiente grabar un par de vídeos más al final siempre con el trabajo de análisis y con nuestra vida pues es complicado pero vamos a intentar hacer más vídeos y darle un poquito más de ánimo al canal de YouTube que sabemos que os gusta y luego respecto a las limitaciones pues ya lo hemos comentado al final es una serie de factores que influyen algo contra lo que no podemos luchar pero que si se hacen las cosas bien y se siguen los consejos de gente que controla vas a ganar dinero y las limitaciones dan igual porque siempre al final te vas a terminar buscando la vida para sacar rentabilidad ese sería el resumen eso es y ya un poco lo que hemos dicho antes y nosotros trabajamos por readaptarnos y esto es una adaptación continua y no tenemos ningún problema o miedo sabemos que este es rentable y que bueno y ahí en eso estamos buenas chicos que tal como nos veis no hemos cambiado de ropa mágicamente tuvimos un problema con la memoria del vídeo del móvil y se nos quedó a media el vídeo vamos a continuar con él vamos a continuar eso es nos quedamos por la pregunta que nos hacía Iván que decía buenas noches una pregunta rápida ¿recomendáis cerrar apuestas cuando estén casi pagadas? pues nosotros no con excepciones pero en nuestro mercado por ejemplo mercado de tarjetas no lo recomendamos en absoluto no se sabe no se sabe puede haber un partido con que llevemos un over por ejemplo y hagan cero tarjetas en la primera mitad y que a partir del 51 del 51 al 80 hagan 5 es un mercado que nosotros lo hemos mirado lo hemos estado viendo y barajando pero no nos gusta claro como curiosidad o como como excepción pues sí que hay mercados que nosotros podemos verle valor incluso algún tipster que nosotros hemos seguido en un pasado y tal pues jugaba un poquito con eso con el tema de cerrar apuestas en tenis por ejemplo y en algún otro deporte pero por norma general a nosotros no nos gusta las casas de apuestas se fijan mucho en quien cierra quien no no es saludable para la cuenta por decirlo así y que al final la casa de apuestas si tiene eso ahí puesto para cerrar es porque habrá estudiado que a largo plazo gana dinero o deja de perder dinero porque la gente cierra antes de tiempo porque se piensa que lo va a perder y al final deja o sea obtiene ganancias si no eso lo quitaría seguro totalmente ellos saben más que nosotros ok pues jorge lm nos pregunta bueno hola una pregunta si mi bank es de 1000 euros y cuando decís stake 5 apuesto 50 euros mi unidad es 10 euros ¿está bien calculado? gracias bueno jorge pues si está bien calculado eso sería un 5% de tu bank estaría un poquito alto quizá pero bueno si solo por ejemplo nos siguieses a nosotros y tienes un perfil de riesgo alto se podría manejar un 5% por apuesta pero de ahí para abajo más bien un 2 un 3 un 1 para bank muy altos a lo mejor un 0,5 esto no sé si lo comentamos ya en otra pregunta anterior como estamos grabando otro día pero básicamente ese cálculo estaría perfecto porque tu unidad de stake sería de 10 euros y un stake 5 sería 50 euros 10 por 5 y si el bank en 1000 euros pues metería 5% por cada apuesta o sea que estaría perfecto vale a ver siguiente pregunta Chupi nos dice hola una pregunta o por si queréis o si queréis hacerlo algún día un vídeo ¿de cuánto dinero tendría que ser vuestro stake para que salga a cuenta a pagarle servicios más beneficios? pues a ver nosotros lo que decimos a grandes rasgos son 50 euros nuestro stake plano porque no tenemos un stake plano nuestro stake 5 50 euros hemos tenido clientes incluso un poquito por debajo o incluso un stake 5 25 euros y bueno la mayoría de meses pues ahí tenemos los números sí que saldría para pagar el servicio mensual y también obtener obtener un ingreso extra pero bueno nosotros vemos más vemos más indicado 50 euros lo vemos un stake muy bueno tenemos clientes de todo tipo que apuestan bastante más de eso y también clientes que están por ahí es lo que decimos si vais a jugar con un stake 5 de 25 euros ya lo hemos dicho en alguna otra pregunta que os registréis que hagáis un registro o simplemente con la apuesta gratuita si tenéis en canal de Vestuair etcétera etcétera iríais bien ya os digo nosotros con un registro os saldría gratuito y ahí pues claro podéis tener el stake que queráis 5 euros si tienes un van bajo pues en vez de pagar nuestro servicio 79 euros obtienes 30 días gratis con un registro una casa de apuestas y tienes nuestro servicio 30 días gratis y ahí a lo mejor si tienes un bank pues eso que tú estáis 5 son 10 euros o 15 o 20 porque no tienes tanto bank pues a lo mejor pues vas poquito a poquito poquito a poquito con los en plan y en un par de meses 3 si vamos bien pues a lo mejor ya puedes permitirte pagar el servicio es una manera suelta para que la gente como nos van pueda acceder al grupo premium perfecto y no tenga que gastarse ese dinero en pagarnos mes a mes cuando no le compensa con la cantidad que mete de dinero en las apuestas así es además que así hemos empezado todo y cualquier apostador que quiera ser bueno tiene que tener esa disciplina al principio de ganar cantidad de un poquito más pequeña porque si no si no va poquito a poco con más cantidades tampoco lo va a hacer y no va a ser ganador a largo plazo mucha cabeza y nada pues bueno esas serían las preguntas ¿no? ya estaría eso es ya no tendríamos a ver si nos dejáis alguna pregunta más entre comentarios y tal ya sabéis que la responderemos y ya está vamos a hacer un sorteo de una plaza premium también para entre todos los que comentéis por el grupo también registraros darle like al vídeo y nada próximamente haremos nuevos vídeos también nos podéis dejar ideas tenéis también todos los enlaces con nuestras redes sociales y con el servicio premium por si estáis interesados si no queréis hacer cualquier pregunta y nada nos vemos en el próximo vídeo